Como están mis youtubianos y bienvenidos a Minecraft Let's Play número 4 ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Quién es este? ¿Qué? 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 Acabo de haber tenido un nuevo paquete de texturas, se llama Dogcraft Bueno, y yo digo que se ve muy bonita la casa, así que vamos a seguir construyéndola Y como dije en el episodio pasado, vamos a ir a explorar la jungla que está por allá Y me dijeron que hiciera un pico, así que haremos un pico No, espera, me dijeron eso, no, me dijeron una espada, perdón Una espada, una espada Una espada Entonces Escucho zombies, creo que hay una que va debajo mío Agarramos las antorchas Agarramos comida No, 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 no No, no, no No, 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 no No sé, necesitamos ir a conseguir más arena, de hecho ¿Qué es esto? Esto es Ok, entonces mientras se cocina el cristal Vamos a explorar la jungla Así que vamos Allá Una de las cosas que les quería ver en lo que vamos al camino Voy a hacer un reto para mí Porque los amo a ustedes Va a ser algo muy difícil para mí Voy a empezar a Voy a empezar Voy a empezar a Bueno, no voy a empezar Voy a querer hacer videos diarios Sí, diarios Todo el mes de septiembre O sea que Hoy es septiembre 3 Así que ese sería el tercer video Que voy a subir en el En el En el Subscriber September El septiembre de suscriptores Porque los amo Y voy a hacer esto Voy a subir videos A diario En septiembre Cada Pinche Día Voy a tratar de Grabar Y como pueden ver Ayer Grabé un vlog Solo para ustedes Un vlog Uno de mis De mis videos Anteriores Ok No hay mucho que ver en la jungla Tenemos unas vacas ahí Pero Perdón Alguien está Cortando el pasto En el jardín Si pueden escuchar La La máquina Tengo un poquito de lag Vamos a ponerlo en normal No quiero que Se vea mal el video Ok No tengo nada más abierto Así que no sé por qué Debería haber lag Pero bueno Tenemos unos Peños aquí Me muere perra Die bitch Aquí tenemos Esto Que son Cacao Y con este Podemos ir Galletas Lo cual es A mí Se me antojaron De hecho unas galletas De hecho Tengo mucha sed No sé por qué Acabo de desayunar Es un poco temprano acá Pero Ya veremos qué pasa Tenemos aquí como una cueva Oh Oh Se ven muy padres Las estelas Estas madres No sé cómo se llaman Estas Se llaman vines en inglés No sé cómo se llaman en español Y parece que no Y parece que no va a ir A ningún lado Oh mira Es otra cueva Tenemos un poquito de carbón Allá arriba Así que por qué No lo agarramos De hecho Ok Entonces voy a tratar De subir Videos diarios Todo septiembre Así que para Cuando acabe Septiembre Tiene que haber Al menos 130 videos En mi canal Lo cual va a ser Un chingo Pero ya veremos Ok Ahí está Vamos a conseguir Un poquito más De madera De aquí De hecho vamos a agarrar Un poco de madera De jungla Porque esa se ve Muy bonita It looks so pretty Oh Voy a Hablando de los De los let's plays Que voy a hacer Voy a tratar de grabar Skyrim Skyrim You know El juego más chingón De toda la historia Voy a tratar de grabarlo A ver si no tengo Ningún lag Ningún lag ahí Y sí Oh Los amo Los amo a todos Ustedes Me dejan Tan bonitos comentarios En el video pasado En el regreso a clases Los quiero tanto Y quiero hacer esto Para ustedes Los videos diarios Quiero hacer esto Para solamente Ustedes Porque Son tan increíbles Son tan buenos Conmigo Entonces yo se los quiero regresar Así que sí Y tenemos que comer Listo Me rompí las rodillas Ok Wow Para ser honestos No me gustan las nubes Voy a ser honesto No me gustan las nubes Me gusta más ver Si el silado despejado Con un bonito sol Y la luna Que luego saldrá De hecho ya Esto está poniendo el sol De hecho Ok Entonces tenemos Un poquito de Esta madre Que no nos puede ayudar Así que ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Está más para allá? Ahí está Ok Estamos como de ¿Qué? Vamos a la casa Ok Tenemos que Ya bajamos ahí ¿Verdad? Sí Tenemos que ir a buscar Más diamantes De hecho Oh, oh, oh Oh Lag 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 No lag no es buena No Ya hace mucho calor Aquí Hay mi que chiste La veremos aquí ¿Qué sale eso ya? ¿Es mucho? Muy Van Hop 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 Oh Ok No me quise caer Pero me caí Una escalerita Y Agarremos madera de roble ¿Cómo está su oveja? Y a poner madera ¿Verdad? ¿Por qué tengo Tanto lag? Agh 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 ¿Qué es esto? Agh No tengo nada abierto Ok Así que tenemos que remodelar Toda la casa Con lo que La verdad No tengo ningún problema En absoluto No es la mejor casa Del mundo Pero Esperemos que Lo llegue a hacer Algún día Ok Listo Boom Boom Ok Estoy de regreso No sé Perdón Ok Ok Estoy aquí arriba Me encanta la música De Minecraft Está Está llena de paz No sé por qué Muy bonita Ah Ok Así Así Boom 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 ¿Cómo llegaron ahí? Ok Espero que les esté gustando la serie Y que la encuentren muy divertida Oh Menos entretenido De ver Yo me divierto mucho haciéndola De hecho tiene unos meses que quería hacer Let's Place ya en mi canal Y al finalmente lo estoy haciendo entonces me siento muy feliz y muy contento Y me alegra que ustedes me apoyan diciéndome que sí, sígueles haciendo, lo hacen muy bien Eso realmente me alegra Es realmente muy este... Me anima, me anima a seguir Gracias No tengo nada más que decirles Wow Estamos afuera No mames Ok Ah Entonces tú te tienes que ir Oh Wow 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 Ok Tenemos de los estos Aquí están Estos los está buscando estos Ahm Tú puedes empezar a cocinar Eso El puerco Y A ti Tengo que abrir aquí Y poner aquí Pam, 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 pum ¿Estás bien? Ok Ok Pam, 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 pam Así De hecho hay en el video que hicieron Let's play en inglés en el video pasado No sé por qué Pero si quieren que hagas algo así en inglés Díganme, no tengo ningún problema En hacerlo Ok Entonces la casa Tiene este, ok ¿Por qué te quedas allá arriba? Ok Abramos aquí Lo pongo ahí Ahí, boom, 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 boom Au ¿Quién te crees? ¿Quién se cree él? Para Atacarme Y tratar de dominarme Eso no tuvo ¡Ábrete! ¡Ábrete, perra! Ábrete, maldita Ábrete Ok, eso soy yo tan Ok, ok, dejaré de hablar así Oh, soy yo tan feo Oh, Dios Espero que no lo hayan entendido Porque si lo hicieron Lo siento mucho No sé por qué estoy hablando así Ok Oh A subir aquí Y lo ponemos aquí arriba Ahí, boom, boom Boom, boom Boom, boom Ahí, 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 ahí Boom, eso Ok, ahora hay que subir allá arriba y completarlo Completarlo Pa, 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 pa Oh, Dios, hace tanto calor No tienen ni una idea Ok, no Ah, fallé Oh, no, fallé Fallé No Necesitamos más madera Ok Así Oh, oh, oh ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves? Oh, ok That's the one Ajá, ajá, I like it It's morning Y amanece Es del mundo de Minecraft Ok, ahí vamos Dios, qué cazos lo tenemos Más madera Ok Wow Tengo tanta sed No tienen ni idea ¿Tendré suficiente madera? Creo que sí Yo creo que sí Tendré suficiente Vamos a rellenar los Que son los Los extremos Para que ya no más tenemos que Pondelo del medio Al final Uh, y de hecho Podríamos ir a conseguir Esmeraldas Mmm Son interesantes Me parece que están en los En los En los lugares Donde son Colinas extremas O montañas extremas Es donde Es donde es más común O creo que es el único lugar Donde pueda aparecer Listo Acabamos con la casa Ahora pongamos antorchos Ahí Ahí Te quitamos a ti Y ahí Ah, qué bonita casa Tenemos Ok, ahora sí podemos Organizarnos Pero primero Tengo que pensar Cómo le vamos a hacer Ok Ok Vamos Vamos a ir a la mina Otra vez Vamos a buscar más diamantes I just can't wait To get back on the road again Whoa Ok Ok Vamos a bajar a la mina Otra vez I just can't wait I just can't wait To get back on the road again Wow Cómo no morí Oh, Dios Cómo no morí O sea ¿Vieron eso? Oh, Dios Eso fue realmente Scary Spiders Ok Podemos seguir bajando Aquí Wow Eso ni siquiera lo había visto Tenemos mucho Oh Oh Lag 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 L-A-G Lag Que te matara Y te violara Yo campeare Está viendo una parodia De Yo te esperare Esa canción me gusta mucho Me recuerda a muchos de mis amigos Esta era una parodia De El Call of Duty Y era Yo campeare Y algún día tú dirás Que pasar Y yo solo tendré que disparar Y aunque sea Acabe el mundo Yo campeare Es muy gracioso Me cagan los putos niños Que campean La traducción Creo que correcta Campean Que mamada es esa Que campean En They camp En los mapas Que solamente se sientan ahí acostados Esperando a que pases Para que Te matan Me cagan Cuando consiga Mi HPVR Yo creo que haría Un Yo no No me gustó A mi El 3 El Modern Warfare 3 No me gustó Yo juego Black Ops Es el que más me ha gustado O sea No de los Call of Duty O sea Uno de mis favoritos Es el Modern Warfare 2 Pero la verdad No sé Como que la No sé Como que la cagaron En el 3 No sé por qué Pero No sé No me gustó tanto Como el 2 Y más o menos Que nada Voy a Cavar directamente Derecho Hasta encontrar algo Es lo que tengo en mente Y lo que quiero hacer Es encontrar Oro Ya encontré oro Ya encontré oro Ya encontré oro Ya encontré oro Y yo campeona Pararararararara Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿Eso? Eso, es lava Lava Ok Que hay adamantes, pero bueno Supongo que eso funciona I just came back on the road again Oh no Oh no Se quemo Oh no Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¡El chapulín colorado! No Eso es demasiado viejo para que yo hable de él De hecho no es tan viejo, pero Que tenemos aquí más lava, claro Diamantes Sigue para allá ¿Por qué no lo checamos? ¿Vale? Claro que no es nada ¿Qué es esta mierda? Graba Oh Zombies ¿Dónde están zombies? Ok, estás para acá Oh Dios Lag 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 Dios Escucho más zombies Oh No 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 quería poner eso Eso es mucho oro Ya voy Ah, perdón por el senador Oh my Que punta ahí Que es horrible 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 Ah Hola Hello How's he been? Ah Ok Oh, escucho, más cerca Están más cerca Están más cerca Oh Oh Oh, están por acá Oh Dios ¿Qué pasó? Pero nada paró Oh Dios Hay tanto sonido En el fondo Lo siento mucho, gente No tengo mi propio cuarto Y lo ansío mucho Escucho agua Oh Oh ¿Le pueden bajar a eso? Ahora vuelvo Ya Ya, perdón Mi hermano no entendía Que es no grabar Que voy a grabar Ok Te escucho, te escucho, te escucho ¿Dónde estás? Ah Ahí está el agua I just can't wait to get on the road again Oh no Oh no ¿Por qué no te rompes, maldito? Oh Oh, estaba a punto de perder el aire Ok 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 ¿Qué tenemos aquí? Ahí está Este es maldito Que está el que estaba gritando I just can't wait to get on the road again Oh Oh Pero no tengo un pico Whatever Whatever Encontraremos diamantes aquí Para poder Um Colectar eso Obsidiana Se llama, creo Para que podamos ir al nether A la nether Y podamos conseguir Piedra brillante Creo que se llama Porque así es la traducción literal De inglés a español En inglés es glowstone Eso es piedra brillante Porque es muy inteligente Porque es una piedra brillante Saca 10 en la escuela Oh Maldito Perra Me espantaste No, 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 no 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 Oh, porque explotaste No tenías Malditos creepers Malditos creepers Sí, sí Malditos puto esqueleto Ven aquí Maldita perra Vas a morir hoy Au Se me están acabando Las antorchas No tengo madera No, 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 no No, no Debería conseguir más carbón Más carbón Crabón Más carbón Crabón Que hay aquí Wow 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 Ok, vean Hay que ir por acá Allá hay más Cosas que ver Oh Odio el agua En las cuevas Wow Eso es muy grande Le pegaste a tu amigo Pobre pendejo Au Eh, eh, eh Wee Wee No doy diamantes Doy mucho oro Ahora volveré por él En unos segundos Ok Ah Ah, no tiene cara Eso fue creepy Yo llegué por aquí, ¿verdad? Me fui para allá abajo Ok Creí que debe haber otro Eso fue realmente Muy, 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 muy Espantadizo Soy un naco Ok, no Oh, Dios Diamantes Voy a ver ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde están los diamantes? ¿Qué hay acá? ¿Por qué hay luz? Oh, es lava ¿Morirás, perra? Au Cabrón Au Ábrete Sésamo Más lava Más oro Woo I just can't wait To get back On the road again I just can't wait To get back On the road again Ah Ay, no, 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 no No, please No, por favor Perdón, es que estuvo muy cerca de mi puerta De la puerta De la puerta Malito, se manda ¿Dónde están? ¿Dónde se ocultan de mí? ¿Por qué se ocultáis? De mis ojos De mis ojais Con los que os miráis ¿Qué? ¿En qué idioma estás hablando, cochiri? Mi nombre es Mickey Mouse No 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 Ah, ah Ahí, ahí, ahí Boom 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 I just can't wait To get back On the road again Ah ¿Van son los diamantes? Uh, cueva Creo que ya estoy aquí Tengo un pequeño y gran No, no está Ok Eso es bueno ¿Habrá diamantes ahí? Ah, no llego Uh, perdón No tengo ninguna luz Por el estilo Perdón Excuse me No hay nada No tengo madera Entonces no puedo cerrar Antorchas Ok Esto sube No quiero ir para arriba Luego baja Ok Eso funciona Ok Um Más Hierro Ah Ok 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 Voy Ah ¿Dónde vengo? Vengo por acá, ¿verdad? No Vengo Voy para allá Ok Si, no paso por Si, no paso por aquí Ok Ok Oh, espera Ya exploré todo esto Voy Ah Cae allá Pero Kuchiri Tienes una pala ¿Por qué no la ocupas? Por eso Ah 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 Ok Bueno No, yo nada más voy a aquí Acabar Bueno Yo creo que ese es un episodio por hoy Yo soy Kuchiri22 Amigos y suscriptores Entonces voy a tratar de hacer eso De los videos diarios Y cabaré hasta el fin del mundo Hasta encontrar diamantes Espero que haya disfrutado este pequeño episodio No sé cuánto tiempo duró Pero Los veré en el episodio 5 Y tal vez haga un Let's Play de Skyrim Tal vez No prometo nada Para que no Luego me digan Kuchiri Poco cabrón Poco No prometo nada Trataré de hacerlo Y sí Nos vemos en el siguiente episodio de Minecraft De Let's Play en español Así que Bye Bye Bye